DJ Lomeli Solamente Vamos a dedicarse a la sorpresa más bonita de Monterrey A él, a él, a él Solamente Una vez Amé la vida Solamente Una vez Y nada más Una vez De la paz En mi vuelto Brillo la esperanza La esperanza La esperanza Que alumbra el camino De mi soledad Una vez Una vez Nada más Se entrega Se entrega el alba Con la dulce y total Renunciación Y cuando Se entrega Gloriaista El prodigio De amarte Traigan De fiesta Que canta Esta melodía También se la quiero dedicar A mi niño Antonio Tadeo Espinosa En el corazón En el corazón Lo que escribe Lo que escribe bonito Uno de ellos es Luis Indalesio Ramírez De fiesta De fiesta De fiesta De fiesta De fiesta De fiesta